Música Música Hola, ¿cómo están? Bienvenidos esta semana a su programa Entrada Libre. Espero que les haya ido súper bien en todo lo que han hecho y como siempre para hoy un súper programa entretenido. Les cuento un poquito. Nos fuimos a la frontera entre Tacna y Arica a promocionar nuestro turismo y el gustó que en Moquehuano, como este invierno ya se viene súper frío, tenemos una rica sopa de caigua. No les cuento más y los dejo con nuestra primera nota. Así empieza Entrada Libre. Aproximadamente luego de tres horas de viaje hemos llegado hasta el comité fronterizo Santa Rosa entre Tacna y Arica donde se va a desarrollar un evento súper importante para promocionar la vendimia que se viene en Moquegua y el concurso al Charango de Oro. Acompáñenme a ver la nota. Música Comprometidos con el desarrollo turístico de nuestra región Moquegua, la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto conjuntamente con representantes de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo llegaron hasta el Complejo Fronterizo Santa Rosa, donde el objetivo principal era promover el turismo así como los eventos del Sarauja y la vendimia 2012. Estamos ya en el stand donde el personal de la Oficina de Promoción y Desarrollo Turístico de Moquegua de la Municipalidad va a empezar con la difusión y promoción de los dos eventos que ya les mencioné antes. Así que vamos a ver cómo lo hacen. Bueno, nosotros estamos realizando el apoyo conjuntamente con la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto en cuanto a la festividad de la vendimia que se va a realizar el 21 de abril y así mismo también al Sarauja que es Patrimonio Cultural de la Nación. Nosotros como Dirce Tour estamos promoviendo a que nuestra población sepa que tenemos patrimonios culturales en nuestra región como es el Sarauja, la Semana Santa y también lo que es el Santa Fortunata. Debido a la gran afluencia de turistas, en su mayoría chilenos, que pasan diariamente por este punto fronterizo entre Tacna y Arica se hizo posible la difusión de los eventos que se llevarán a cabo en Moquegua. Y empezó ya la difusión y promoción de los eventos que se van a llevar a cabo en Moquegua. Los turistas chilenos, como pueden ver, ya están aquí con nosotros. Los turistas chilenos, como han podido ver, ya están con nosotros degustando nuestros ricos dulces y nuestro buen vino. Así que sigamos viendo. Muy rica la fruta de Moqueguana y los dulces muy ricos, no lo había probado nunca. Me gustaron mucho. ¿Conoces Moquegua? Me interesa conocer harto Moqueguana. Moqueguana, no me sale el nombre muy bien. Sé que tenemos familiares, yo no los conozco por lo menos, y hay que conocerlos. Cuéntanos, ¿qué te pareció? ¿Has probado los dulces Moqueguanos, las uvitas? ¿Qué te pareció? Sí, muy rico. El vino súper rico, a mí no me gusta, pero este es muy dulce, es rico. Cuéntame, ¿conocen Moquegua? No, pero me gustaría conocer. Es exquisito, parece, como dijera yo, como se dice en Chile, como chicha. ¿Lo había probado antes? No, no, no lo había probado. ¿En qué número de vaso vamos? El segundo, pero no ando manejando, así que estoy libre de... Libre de polvo y paz. Cuénteme, ¿qué le parece el vino Moquegua? Rico me gustó. Y aparte que conozco Moquegua y rico, rico, rico. ¿Cuántas veces ya he ido a Moquegua? Una vez he ido, pero me gustaría ir por segunda vez. ¿Qué les parece el vino Moquegua? Muy rico, nunca lo habíamos probado. ¿Conoce Moquegua? No. No, no tiene la oportunidad. No tengo la oportunidad. Muchas gracias por esto. Está muy rico. Salud a Moquegua. Muchas gracias. Iremos, pues. Un saludo a Moquegua. De un chileno que ama a Perú. Bien, salud, 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 salud. Bueno, muy rico. No me esperaba esta sorpresa que estaba aquí en la aduana y ojalá que esté más seguido. Va a venir más pronto a Perú. Salud con vino Moquegua. Bueno, ¿qué le ha parecido este rico licor de Moquegua? No, es realmente extraordinario, lindo, hermoso, precioso. ¿Le encantó? Me encantó. ¿Qué vaso va? ¿Cómo? ¿Qué número de vaso se va? El primero. Ah, el primero y el último. No, no. Es que voy manejando. Ah, no. No digamos eso en cámara, por favor. Cuéntenme, ¿conoce Moquegua? No, no lo conozco. Conozco a Tatagna. Cuéntanos, ya que estás degustando las ricas subas Moqueguanas, te espero a que termines y me digas luego el sabor que has podido percibir. Muy rica, muy rica. También estuvimos degustando los vinos, las empanadas, muy rica. Dime, ¿conoces Moquegua? No, recién estamos entrando a Perú, somos de Buenos Aires, de Argentina. No faltó la pastelería y el delicioso vino moqueguano, que junto al macerado de Damasco, fueron el deleite de todos. El ritmo se hizo presente cuando las bellas representantes de la vendimia bailaron festejo con los ciudadanos chilenos. Bueno, y ahora abajo, 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 agachito, agachito, suavecito, rompe esa cintura. Ahí, en un baile espectacular con las reinas de la vendimia. Estopa de caracol. Tiene que mover más la cintura. A ver, ahí, ahí. ¡Te esperamos! ¡Te esperamos! Contagiante alegría se vivió en la frontera con la llegada de esta comitiva El propósito se cumplió, los turistas se informaron y quedaron encantados con lo nuestro Por lo que prometieron visitarnos pronto La promoción y difusión de estos eventos ha sido un éxito rotundo La repostería, la licorería, los folletos, todo se ha terminado ya Entonces seguimos con más Entrada Libre ¡Moquegua te espera! ¡Salud! Ahora en nuestro segmento musical los dejo con el video de Tito el Bambino Y su nuevo éxito Me Voy de la Casa Me llamas con tus historias baratas De que ya no me quieres Y que te vas de la casa Y ahora te digo yo Que no me importa nada Y que tal si te digo Que yo también me voy de la casa Y ahora te digo yo Que no me importa nada Que no me importa nada Y que tal si te digo Que yo también me voy de la casa ¿Crees que no? Me llamas con tus historias baratas Me llamas con tus historias baratas De que ya no me quieres Y que te vas de la casa Y ahora te digo yo Que no me importa nada Y que tal si te digo Que yo también me voy de la casa Y ahora te digo yo Que no me importa nada Y que tal si te digo Que yo también me voy de la casa Pobre de que caiga en tus brazos Ver el infierno venir Y se ahogará con el agiato Cuando comience a sufrir Deje de ser yo Para ser parte de ti De mi te di todo Y nunca te ve feliz Y ahora que pensé En mi decisión Llegas con el mismo cuento Me llamas Con tus historias baratas De que ya no me quieres Y que te vas de la casa Y ahora te digo yo Que no me importa nada Y que tal si te digo Que yo también me voy de la casa Y ahora te digo yo Que no me importa nada Y que tal si te digo Que yo también me voy de la casa El patrón Tituando, mero Invencible Sin miedo Negros Que rellenen la melodía Nosotros somos los duros 2012 Para el mundo El patrón